Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. No hay tregua. El régimen de Nicaragua, comandado por el matrimonio presidencial de Daniela Ortega y Rosario Murillo, no para la persecución contra sacerdotes católicos y tampoco contra opositores. Su desenfreno llevó a los Ortega Murillo a ordenar el encarcelamiento de tres sacerdotes y dos políticos, a quienes consideran sus críticos en solo tres días. La cacería desatada inició el viernes, cuando se conoció sobre el encarcelamiento del líder indígena del partido Yátama y diputado Brooklyn Rivera Bryan. Buscaba formas de deshacerse de mi persona. A Rivera lo detuvieron en Bilwi, cabecera departamental de Puerto Cabezas, y posteriormente fue trasladado a Managua. Según familiares, oficiales de la policía llegaron desde la capital para llevarse al líder indígena que desde mayo de este año desafió a la pareja dictatorial al entrar por puntos ciegos al país, después que le negaron el ingreso legal a Nicaragua tras participar en un foro internacional de Naciones Unidas. No pasaron ni 48 horas cuando se supo del secuestro de Nancy Enríquez, la diputada suplente de Rivera en el Parlamento de Nicaragua. La denuncia la hizo la hija de la lideresa de Yátama, Lisa Francis Enríquez, lo que refleja que el caudillo sandinista está decidido a decapitar a la organización política caribeña. Tras el arresto de Rivera, Nancy Enríquez, representante de Yátama, antiguo aliado de Ortega, denunció en un comunicado que la detención de su líder era una acción anticipada del sandinismo para socavar los procesos de resistencia y enviar un mensaje intimidatorio a las comunidades y sus liderazgos que luchan por la defensa de sus tierras. No bastó más para que luego se la llevaran presa. Brooklyn no ha sido desaforado de forma oficial, por lo cual, al ser diputado, debería de gozar de inmunidad parlamentaria, pese a que Nancy Enríquez había asumido su curul ante su ausencia. Pero esos dos encarcelamientos no fueron suficientes para los dictadores. En su afán de exterminar a la Iglesia Católica de Nicaragua e intimidar a la feligresía, orientaron la detención arbitraria de tres sacerdotes, identificados como Cristóbal Reinaldo Gadea, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Merced de El Cuajinotega, Iván Centeno, párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción de Jalapa, en Nueva Segovia, y Julio Ricardo Norori, párroco del Templo San Juan Evangelista de San Juan del Río Coco, perteneciente a la diócesis de Estelí. Organizaciones nicaragüenses que tienen presencia en esas localidades afirmaron que para el secuestro de los religiosos, la policía sirvió para proteger a civiles a quienes se les encargó el trabajo sucio y visible de sacar por las fuerzas a los sacerdotes. Con estas nuevas detenciones, la cifra de líderes católicos encarcelados se eleva a 11, incluido el obispo Rolando Álvarez, a quien el tirano sandinista volvió su rehén desde agosto de 2022. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Ortega emprende nueva cacería contra sacerdotes y opositores. Marlin Balmaceda conversó con líderes territoriales y defensores de derechos humanos, quienes descifran a qué se debe esta nueva arremetida. Yo soy dirigente por más de 35 años en mi pueblo, luchado por la tierra, en defensa de la tierra y no tengo ni un pedacito de tierra. Nicaragua cerró el fin de semana con saldos rojos. Desde el Ejecutivo se afragó nuevas detenciones de opositores y de sacerdotes vinculados con el obispo encarcelado de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. En total, cinco personas fueron víctimas de desaparición forzada, entre las que se cuentan al diputado Brooklyn Rivera y su suplente Nancy Enríquez. Esto forma parte, digamos, de una estrategia permanente de persecución, de amenaza para impedir que cualquier persona se pronuncie o critique o denuncie la violación de derechos humanos, pues que lleva a cabo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Claro que hay, por supuesto, un interés de silenciar todas las voces, vengan de donde vengan. Vengan de la ciudadanía, vengan de las y los trabajadores del Estado, vengan de la Iglesia Católica o, en este caso, de un partido regional que históricamente fue su aliado, lo cual deja claro que aquí no se salva absolutamente nadie, nadie que se atreva a criticar o denunciar los atropellos que comete el régimen. O sea, nadie está a salvo en ese país. Escuchamos a la socióloga María Teresa Blandón, quien enmarca esta nueva oleada con el interés permanente del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de silenciar a los nicaragüenses que no comulguen con sus intereses. Para secuestrar a Rivera, el caudillo sandinista mandó a sus policías desde Managua. Había transcurrido cerca de cinco meses desde su retorno a Bilqui, luego que la dictadura bloqueara su entrada al país. Sin embargo, el diputado ingresó por la mosquitia desde Honduras, amparándose en resoluciones de la ONU y organismos internacionales que consideran que no hay fronteras entre pueblos indígenas limítrofes de dos países. El gobierno puede hacer y deshacer por la forma autoritaria, arbitraria y legal que actúa. Nancy Enríquez, suplente de Brooklyn, continuó el secuestro de su líder y atribuyó a una movida política anticipada del gobierno central para descabezar a Yátama, previo a las elecciones regionales de 2024. El 1 de octubre fue la siguiente en caer. Su paradero es desconocido. Para el abogado y secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, Tanny Ramírez Ayerdiz, esta nueva embestida la dirigen contra los sectores que sufren más violencia en la nación, la iglesia y los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esto es parte de un ataque generalizado, sistemático y consciente contra estos dos grupos, que como ya decía, son los más afectados. No es que los demás no lo sean, pero son los que tienen mayores incidencias según nuestros registros. ¿Cuál es la intención del régimen de seguir en esta cacería contra opositores y religiosos? Yo pienso que, y es del posicionamiento de Calid, que no hay ninguna justificación antes que nada, porque el Estado de Nicaragua y especialmente las cabecillas, que son Daniel Ortega y Rosario Murillo, simplemente sienten un placer en causar mayor dolor y sufrimiento al pueblo nicaragüense. No existe una razón ni moral ni inmoral, ellos son sujetos inmorales. Sin embargo, el interés que ellos tienen es dar siempre en el corazón y desactivar de forma violenta cualquier resquicio de oposición de oposición dentro de la iglesia para consumar el silencio absoluto de la iglesia y para consumar el silencio absoluto de las comunidades indígenas, especialmente las del Caribe Norte, a las que le impone su violencia de forma extrema y de una forma muy específica, porque lo que busca el Estado de Nicaragua en el Caribe es hacer desaparecer a los pueblos indígenas y borrar su identidad histórica. Yatama fue aliado del Frente Sandinista de Liberación Nacional hasta las elecciones nacionales de 2016, aunque tampoco se desvinculó en su totalidad con el régimen. Es más, en mayo de 2021 Rivera votó por la reelección del Humberto Campbell como magistrado electoral. Su voto iba en sintonía con la aplanadora orteguista. Se aprueba el artículo 4 y con él queda aprobada la ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense. En el fin de semana obscuro por las detenciones también se suman los secuestros de tres sacerdotes, Cristóbal Reinaldo Gadea, Iván Centeno y Julio Ricardo Norori, los tres miembros de las dosis de Matagalpa y Estelí, ambas sedes de la Iglesia Católica, que están a cargo del obispo Rolando Álvarez. Dice la policía que somos nosotros los que metemos zozobra. Son ellos los que tienen la calle de la curia acordonada. Son ellos allá en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente. ¿Quiénes son los que meten zozobra? Esta vez, según denuncias de los feligreses, la dictadura empleó a ciudadanos vestidos de civil para ejecutar las desapariciones forzadas. Así lo confirmó la excarcelada política y miembro del equipo de monitoreo azul y blanco, Ivania Álvarez. Y tenemos información pues que hubo asedio en las iglesias respectivas de estos sacerdotes. Una de las cosas que nos llamó la atención es que la gente menciona que fueron gente de civil. Es decir, que la policía rodeó las iglesias, pero el secuestro fue hecho por personas de civil. Se desconoce hacia dónde los llevaron, a dónde están. Y bueno, esto no es nuevo. Ya sabemos que hay al menos nueve sacerdotes detenidos, incluyendo a Monseñor Álvarez, ¿verdad? Para el periodista nicaragüense exiliado en España y conocedor de temas religiosos, Israel González Espinosa, este aumento de la represión contra los sacerdotes podría responder al plan de las estructuras orteguistas de aplastar a la iglesia a costa de lo que sea, una tarea que tendrán difícil. Creo que estamos ante un agravamiento de la persecución religiosa en Nicaragua. Esto en primera instancia. En segundo lugar, creo que el empeño del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo es prácticamente barrer con la presencia de sacerdotes en la diócesis de Estelí. Una diócesis que recordemos está como administrador apostólico Monseñor Rolando C. Álvarez, que por cierto, no sabemos absolutamente nada de él desde hace más de seis meses. Entonces, a mí no me sorprende que el régimen siga esta estrategia de querer encarcelar sacerdotes, de querer descabezar a las parroquias, porque recordemos que los sacerdotes son los líderes espirituales, los guías espirituales en las parroquias y que sin sacerdote evidentemente no hay celebración de Eucaristía porque el sacerdote es el único que tiene el ministerio para poder consagrar, para poder celebrar la Eucaristía y para poder tener ese ministerio de acompañamiento y de liderazgo dentro de las parroquias. Estamos hablando de la zona norte de Nicaragua, que es uno de los lugares donde históricamente ha habido mucha presencia de gente que no simpatiza con el régimen de Ortega y de Murillo. Estamos hablando de una zona donde evidentemente había bastante presencia de parroquias extensas donde los sacerdotes hacen verdaderamente un trabajo encomiable para llevar la palabra de Dios en medio de las zonas rurales, porque esta es una diócesis, este Lee, que es eminentemente rural. La iglesia enfrenta desde el 27 de mayo de 2023 una acusación por supuesto lavado de dinero, aunque todavía no hay ningún avance sobre la investigación policial. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. En las cárceles de la dictadura hay 11 religiosos presos. El caso de Monseñor Álvarez ha acaparado titulares en el mundo. Ortega lo condenó a 26 años y cuatro meses de prisión por supuesta traición a la patria. Lo despojó de su nacionalidad y orientó la suspensión de sus derechos ciudadanos. Conmoción en Nicaragua tras la detención del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Los consultados para esta edición de Ahora, que están en el exilio y que conversaron con nosotros desde México, Argentina, España y Costa Rica, coinciden en que esta cacería refleja el miedo a la iglesia, pero también el temor que intentan generar en la feligresía. Por un lado que le tienen miedo, ¿verdad? Y por el otro lado que saben que la mayoría de la sociedad nicaragüense es católica y que muchos de ellos mantienen una actitud de indignación frente a lo que está pasando. Y claro que hay una hazaña particular contra aquellos sacerdotes que se han mostrado solidarios no sólo con su obispo, sino en general con quienes han sido víctimas de la represión. Pero también tiene un efecto de provocar terror dentro de la feligresía. Recordemos que Nicaragua es un país católico, yo no sé si mayoritariamente católico, pero lo que se busca no solamente es la imposición del terror, sino también la doblegación moral de los peligreses a través de la detención de sus referentes religiosos. Lo preocupante es que esta dinámica de desapariciones forzadas no cesa y por el contrario advierten podría existir una lista de nuevos objetivos para ser privados de su libertad de forma arbitraria. Lo que yo sí creo es que en efecto mes a mes hay enredadas. Mes a mes hemos tenido detenciones, no ha habido un mes que se quede sin detenciones. Empezamos octubre con estos detenidos de la iglesia, con asedios, con citaciones a la policía, de gente opositora. Entonces yo no creo que es nuevo, pues me parece que cada mes hay ciertos objetivos y van sumándose a la lista de presos y de presas políticas. Personas armadas de civil. Entonces yo me pregunto si en Nicaragua ya se ha institucionalizado el hecho de las desapariciones forzadas, porque en la tipología de los derechos humanos, cuando no te detiene una autoridad que mandata la ley, en este caso la policía o el ejército, por medio de una orden judicial, entonces estamos hablando de desapariciones forzadas. Entonces yo quisiera, mi pregunta al régimen de Ortega y de Murillo, que se llena la boca diciendo de que en Nicaragua se respetan los derechos humanos cuando todos sabemos que no es así, iniciando por la iglesia católica, donde no se respetan la libertad de culto. Entonces yo quisiera preguntarle al régimen de Ortega y de Murillo si realmente ya se ha institucionalizado esta práctica de las detenciones ilegales. Feligreses católicos de San Juan del Río Coco y Jalapa relataron que civiles armados esposaron y se llevaron a los sacerdotes sin explicar las razones. El operativo lo pusieron en marcha en cuanto culminaron las misas dominicales. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Usted también puede informarse a través de todas nuestras redes sociales las 24 horas del día. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.